¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y esta es la Subaru Forester. Una de las propuestas más interesantes, completas y que también apuntan al off-road. Así que en esta ocasión les cuento lo más importante. Y bueno, esta es una de las subcompactas más interesantes y completas del mercado. Realmente me ha gustado mucho, así que si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Ya que en esta actualización de una imagen mucho más atrevida y sobre todo aventurera. Realmente me gusta este carácter que tiene, que al final es algo conservador pero tiene esa esencia de Subaru que tanto nos gusta. En la parte frontal encontraremos estos faros con tecnología LED mucho más afilados, una fascia más agresiva con esta parrilla que detona el logotipo de Subaru. También tenemos diferentes elementos en plata o en cromo que lo hacen ver de cierta manera diferente. Contaremos con luces de niebla, el clásico contorno en plástico negro, espejos en color plata, techo panorámico, rines de 18 pulgadas en aluminio que le quedan bastante bien, me gustaron mucho. Y tenemos calaveras o luces traseras en tecnología LED. Y bueno por último a mencionar del diseño tendremos unas dimensiones de 4.6 metros de largo por 1.8 de ancho y 1.73 de alto, nada mal para una SUV de este estilo. Y bueno dejando a un lado su bonito diseño pasemos ahora con los interiores, que como puedes ver cuenta con una línea muy al estilo asiático, llena de diferentes elementos, varias pantallas como puedes ver, que llegan a ser un poco confusas pero ahorita te explico todo. Encontraremos diferentes materiales y tactos suaves tanto en el tablero, puertas y prácticamente en todos lados, al igual que estará forrado en piel sintética los asientos se sienten de muy buena calidad, te dan una muy buena sensación y también el volante estará forrado. El aislamiento de sonido es bastante bueno, me sorprendió muchísimo la insonorización que tenemos en este caso, así que es un punto a favor bastante interesante. Pasemos ahora si con sus pantallas, donde la pantalla táctil principal será de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera alámbrica. Al igual que encontraremos una pequeña pantalla en la parte de arriba, donde tendremos la visualización de las asistencias que estén activas, consumo, reparto de poder y algunos medidores de inclinación. Realmente es una pantalla de apoyo, sin embargo cuenta con un punto totalmente diferente. Tenemos una pequeña cámara que va visualizando tus hábitos de manejo, si te vas distrayendo o viendo algo en otro lado, te va a sonar una alerta bastante interesante y es algo realmente diferente. Hablando de comodidad, espacios y compartimientos no está nada mal, no se queda atrás con todo lo que ofrece, sin embargo me parece que en cuestión de espacios esperaba un poco más. La verdad es que no es tan amplia como yo imaginaba, pero cumple realmente en cuestión de ir con toda tu familia, con todos los asientos llenos, vas a tener suficiente espacio. Tendremos también un quemacocos bastante amplio, que prácticamente es un techo panorámico, aire acondicionado automático de doble zona, freno de estacionamiento electrónico, espejo electrocrómico y varios puertos USB. En cuanto a la seguridad que es uno de sus puntos más fuertes, encontraremos todo el sistema de eyesight por parte de Subaru, que incluye freno autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de abandono de carril, mantenimiento de carril, cámara de reversa con freno autónomo y control de velocidad de crucero adaptativo. Además de 8 bolsas de aire, ABS, control de estabilidad, asistente de ascenso y descenso en pendientes. Como ven, nada mal y una de las opciones más completas en este apartado. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de uno de mis apartados favoritos, la motorización no mecánica, donde en este caso encontraremos un motor atmosférico de 2.5 litros que genera 182 caballos de fuerza y 176 libras-pie de torque. Esto ha acoplado a una transmisión automática CVT, que llega al poder a las 4 ruedas con el sistema Symmetrical Always Drive por parte de Subaru. Y bueno, como te puedes imaginar, este nivel de manejo que tenemos, la verdad es que es bastante bueno, hace su trabajo, realmente sientes que es una camioneta que te des empuje que necesitas en diferentes condiciones. Eso sí, la caja CVT limitará, dependiendo del modo de manejo que tengas, en algunas situaciones donde requiera de hacer un ahorro de combustible, sentirás un poco pesada la camioneta. Sin embargo, la verdad es que estos cambios simulados que hace, los hace bastante bien, no está nada mal. El enfoque principalmente no es nada deportivo, ni mucho menos, sino que es más aventurero, más de viaje, te da esa velocidad constante que necesitas en carretera. También la puedes llevar a hacer off-road. La verdad es que este sistema de tracción integral funciona de verdad muy, muy bien. Para esas subidas complicadas, caminos desnivelados, terracería, o sea, al final no es solamente una camioneta que te puedes llevar al súper. Hablando de los consumos, y no esperes que sea la opción más ahorrativa del mercado, porque no lo es, puede darte unos 9.5 kilómetros por litro en ciudad con un tráfico moderado, dependiendo también de tus hábitos de manejo, aproximadamente esto fue lo que me dio. Y bueno, como ya viste, esta Subaru Forester cuenta con todo lo necesario para ser una increíble opción. Realmente todos estos puntos lo integran y se adaptan cada uno de ellos, tanto la seguridad, comodidad, nivel de manejo, diseño, y lo hacen ser una de las mejores opciones de este tipo de subs que podemos encontrar en el mercado. Realmente estas condiciones de manejo que tiene te permite tener una opción muy versátil, que se puede adaptar a cualquier entorno hasta las situaciones más complicadas. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que en este caso es de nada más y nada menos que desde $649,900 pesos mexicanos. Obviamente, dependiendo de la versión, el precio se puede elevar, así que te recomiendo que cheques el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción, para que puedas ver cuál es la mejor opción que se adapta a tus necesidades. Así que en general, como puedes ver, estamos ante una de las opciones más completas, más versátiles, más increíbles, y con toda esa experiencia que brinda Subaru a todos sus usuarios. Realmente me encantó, sin duda alguna la recomendaría, así que déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, la comprarías, has tenido alguna, cuéntamelo todo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.